Los que te hicieron perder plata con el dólar ilegal. Con el sistemático objetivo desestabilizador, esto decían y profetizaban los lobistas de las corporaciones. Consiguieron, entre otras cosas, que algunos ciudadanos bien intencionados compren dólares en el mercado ilegal y pierdan plata. El dólar hoy bajó al piso más bajo de los últimos tres meses y medio. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Y mirá el gráfico porque es muy interesante. Hoy el cierre, el dólar blue, ilegal, paralelo, como lo quieran llamar, 12.65. Meses atrás, ¿el dólar va a seguir subiendo? Y el dólar es como el único refugio que hay. El dólar blue se ha convertido en la mejor inversión posible para aquel que tiene unos mangos para ahorrar. Fiebre por el dólar, el dólar sigue subiendo. Vos vas al banco, vas a la fía, a hacer el trámite. Te da para comprar mil dólares, son 10.000 pesos. Salís de ahí, tenés 15.000. Salís de ahí, tenés 15.000. Y ahora, fíjate, impara blue, un dólar imparable. Hoy bajó al piso más bajo de los últimos tres meses y medio. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Y el dólar llegó a los 15, sí, finalmente, ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenido. Para abajo, retrocedió el blue. Algunos lo prometían a 20 pesos. El dólar, ¿a dónde va? Bueno, yo creo que no más de seis meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos y si usted en seis meses? Por supuesto. Según el cronista comercial, el dólar blue hoy cerró a 13 con 15. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos y si usted... Por supuesto. Hace un mes habrá estado usted y pronosticó un dólar a 20 pesos el dólar blue. Hoy se está desplomando. Sí, así es. Esto es a través de diferentes intervenciones, diferentes artilugios, diferentes artilugios que fueron implementados. Esto no cambia necesariamente la dinámica, la tendencia alcista que está teniendo. ¿Debiera alguien dejar de pensar que desde 12 con 50 puede ir camino a 18, 20? No sé por qué. No sé por qué habría. O 30 o 40, si no tiene ningún sustento. Momento, momento, momento. 50. La gente que hace caso a estas proyecciones, que en realidad son expresiones de deseo de parte de los sectores a los que economistas como Miguel representan, se confunde, entra en ese juego y pierde. O sea, la persona que creyendo que iba a valer 20, como él dijo, fue y pagó 16, ¿qué tiene que hacer hoy que vale 12,5? ¿Qué hacemos con las recomendaciones de estos economistas? Cayó muy fuerte el Blue, el que compró a 15,95, a 15, a 14,50, a 14, a 13,50 y demás. Pierden como en la guerra, como se ve en este momento. Plantearon un panorama aterrador tras la renuncia de Fábrega y repetían que los controles no servían para nada. Desmentidos por la realidad, nada dicen hoy. Se viene el control policial del mercado cambiario. Muchos decían que Fábrega era un dique de contención, que le ponía racionalidad al gobierno. Se fue. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de mañana? Apenas se conoció la renuncia de Fábrega y la designación del propio Banossi. Se viene más control, se viene más control policial sobre el mercado de cambios. Existen muchísimas dudas del éxito de esta nueva gestión. Y hoy... Presiones y controles policiales por parte del Banco Central hacen que el dólar toque el punto más bajo de los últimos tres meses. Existen muchísimas dudas del éxito de esta nueva gestión. La ruidosa renuncia de Juan Carlos Fábrega. La única cabeza prudente de gobierno argentino renunció. ¿Qué anticipas? Un periodo de incertidumbre y sobre todo de incertidumbre cambiaria. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Hoy bajó al piso más bajo de los últimos tres meses y medio. Renuncia de manera indeclinable Juan Carlos Fábrega. Genera muchísima incertidumbre. Era visto como, si se quiere, un mojón de racionalidad dentro de la política económica. Si Fábrega generaba algún tipo de confianza, la incertidumbre que produce lo de Banoli ante esta metodología que, por supuesto, no tiene otro destino que la del fracaso. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Esta metodología que, por supuesto, no tiene otro destino que la del fracaso. Yo creo que este es un movimiento que hace el gobierno ahora para pretender demostrar mayor control, pero creo que en los próximos tres o cuatro meses van a tener que cambiar el rumbo. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Meses después, sin haber aclarado por qué pifiaron de manera tan estrepitosa, recurren a las argumentaciones más inverosímiles. En La Nación, el dólar blue embaja por el ritmo que ya impone el futuro gobierno. Por último, parafraseando a Mirta Legrán, si estafás a los argentinos, te mandan a la AFIP. La gente está con miedo a que te manden la AFIP. Yo creo que la gente tiene miedo. Tapa del diario Página 12 de hoy. La verdad sobre el dólar 3. Prohibido girar. El Banco Central citó a nueve empresarios y cuatro empresas por presuntas operaciones ilegales en el mercado de cambios. Y la Comisión Nacional de Valores sancionó a dos operadores de bolsa. A su vez, la AFIP suspendió e inhabilitó a 30 empresas para realizar giros al exterior. AFIP allana bancos, casas de cambio y financieras. Unos 250 agentes del ente recaudador realiza un megaoperativo en la City Portenia, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El procedimiento se efectúa por inconsistencias fiscales detectadas en las entidades por 120 millones de pesos. ¡Hasruptos! Unos 250.000